Para la oposición en esta nueva etapa, el tiempo se hace corto, por lo que deben de aprovechar lo que falta de este año y terminar de organizarse y estructurarse, dijo el ex embajador Edgar Parrales. Mira, a mi juicio, los retos que tiene la oposición nicaragüense son unos cuatro. En primer lugar, diría yo, una sabia utilización del tiempo, sabia y rápida utilización del tiempo, porque el transcurso del tiempo es inexorable y no podemos, digamos, esperar a darnos tiempo que no tenemos. Entonces hay que apurarse, apurarse en primer lugar, digamos, la oposición interna, sobre todo la coalición nacional, a terminar de estructurarse, a terminar de organizarse internamente, de, digamos, organizar su administración, organizar su estructura y ya dejar eso pasado para que pasemos a otras fases. Otro paso que hay que dar importante es lograr una mayor cohesión de toda la oposición, tanto la que está dentro del país como la que está afuera. Es decir, poder presentar un bloque fuerte ante el gobierno, un bloque que verdaderamente sea representativo y sea, digamos, atractivo. Luego de eso, trabajar para organizar a la población a niveles nacionales, a niveles departamentales, a niveles regionales, a niveles también municipales y a nivel de la junta receptora de votos. Hay que preparar fiscales, hay que, digamos, capacitarlos, organizarlos, hay que preparar también las estructuras de la entidad que vaya a ser, digamos, la que se presente a las elecciones y todo eso quiere tiempo. Ya para noviembre empieza a correr el tiempo del proceso electoral y no podemos hasta en ese momento empezar a trabajar, hay que empezar desde ya, hay que redoblar esfuerzos. Parrales a la vez mencionó que se debe pedir a la comunidad internacional, incremente la presión al actual gobierno. Luego la última, el último reto es también concertar con la comunidad internacional un redoble de acciones. Es decir, que la comunidad internacional también incremente las presiones sobre el gobierno, ya no solamente sobre individuos, sino también sobre instituciones, que ya pronto empiece, digamos, a sancionar a las organizaciones del Estado, a las instituciones del Estado, a la gente vinculada con la familia gobernante, y que sientan ellos definitivamente la presión, de manera que tengan que verse obligados a decir, vengan señores, vamos a hablar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.